Con logo blanco y fondo negro. Exactamente, sí. Estamos haciendo caso preciso a la cromaterapia. Estamos haciendo caso preciso a la cromaterapia. Eso está muy bien, Juan Carlos, me parece muy bien porque por ahí comienza la parte real de uno también estimular la parte psicológica. Si estimulamos la parte física con alimentos, con todos los elementos que buscamos dentro de lo que comemos, también hay que fortalecer la parte psicológica. Muy bien, bueno mi doctora Linda, yo estuve, voy a confesarlo públicamente, estuve chequeando un poquito esos libros que tú tienes maravillosos, que tienes guardados, los que no has querido escribir, no porque no hayas querido, sino porque no tienes tiempo. Y me encontré con un escrito que me parece muy interesante, que creo que lo debiéramos compartir con la familia. Ojalá algún día se convirtiera en una realidad de hecho, pero mientras tanto creo que a través de la radio y antes de irnos a la pausa lo podemos compartir con la familia. Creo que hay uno de los procesos más duros para ustedes las damas, aunque nosotros los caballeros también lo sufrimos, digamos que en el proceso de ustedes de la pérdida de calcio por diferentes factores, porque tienen un bebé, porque hay premenopausia, menopausia, porque hay carga hormonal, todo esto. Yo veo que tú tienes como unos secretos especiales de un plan de alimentación para fortalecer los huesos. Yo no sé si será muy atrevido que después de la pausa tú nos hables como de esos secretos para fortalecer los huesos, sobre todo para las damas en cualquier momento de la vida y para nosotros los caballeros que también. Para ustedes también, sí, señor. ¿Te parece? Sí, me parece, Juan Carlos, sí me parece que hablemos un poquito de esos alimentos que vienen a fortalecer los huesos, tanto para ustedes los señores como para nosotras las mujeres. Y más cuando uno ya llega a cierta edad, es muy delicado, por ejemplo, es muy bueno mantener los huesos bien, porque no olvidemos nosotros que las caídas, las caídas después de uno de los 60 años, es una de las causas más grandes de muerte. Sí. De muerte. Y hay que, no importa si tenemos 50, 60, 70, 80 años, no importa, lo que hay que entrar es a fortalecer los huesos. Tú lo has dicho, tienes toda, toda la razón. Por eso, después de la pausa, entonces, tú nos cuentas un poquito de esos secretos de alimentación que fortalecen los huesos, que tienen conocimiento de causa y que llevan un estudio bastante interesante. Bueno, vamos a la pausa, no sin antes invitarlos para que marquen el 601-249-5406. El 601-548-8339. No se les olvide que estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto, que pueden marcar el 304-563-3455. Video consulta desde cualquier lugar de Colombia o el mundo, si ustedes lo quieren, pedir los libros, también lo pueden hacer, y el domicilio. Nos pueden visitar en San Victorino, en la calle 13-11-03, local 7 en el sótano, el centro comercial se llama La Mejor Esquina. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Yo sé que tú eres una estudiosa de muchísimos, muchísimos, pero muchísimos temas, pero revisando ese escrito me causó mucho impacto, tengo que decirlo en el buen sentido de la palabra, sobre todo para ustedes las damas y nosotros los caballeros, esos secretos de la alimentación para fortalecer los huesos, porque como tú decías antes de irnos a la pausa, en cualquier momento nos caemos, nos fracturamos, es complicado y ya después seguramente un reemplazo o una prótesis o una cirugía o una convalescencia bastante fuerte, pues decían las abuelitas y tú y yo lo sabemos que es mi amor prevenida y que curar toda la vida, ¿no? Sí, eso es verdad. Pues mire, una cosa que sí tengo que decir, Juan Carlos, es que esto de hablar de la alimentación para fortalecer los huesos, considero que es un tema supremamente importante. Lo primero que nosotros tenemos que es, bueno, saber qué es una combinación y qué es una mezcla, ¿no? La mezcla es lo que ya no se puede separar, combinación es lo que nosotros podemos todavía separar, pero vamos a hablar aquí de las combinaciones. Correcto. Vamos a hablar de la combinación de los alimentos, ¿por qué? Porque una buena combinación de los alimentos, una buena combinación de los alimentos, asegura que uno, que se mantenga una buena densidad, o sea, durante muchos años, durante muchos años. Si uno lo puede hacer desde niño, mejor, si lo puede, si lo ya está adulto, hay que hacerlo ya. Y si ya está como nosotros, en el caso de una edad avanzada, hay que hacerlo, hay que hacerlo, simplemente hay que hacerlo. Y si nosotros aprendemos a combinar los alimentos, nosotros estamos aprendiendo a proteger los huesos, y esto de verdad, que es entrar nosotros a favorecer la fijación de calcio en nuestros huesos con nuestra alimentación. Esto es lo importante, ¿no? Sí, señora. Porque hay algo que tenemos que decir, Juan Carlos, el organismo, mire, el organismo es capaz de todo, de todo cuando nosotros le damos lo mejor, cuando nosotros sabemos de combinación, cuando nosotros elegimos lo mejor, cuando quitamos las cosas que le causan daño, como son los enlatados, los embutidos, los colorantes, los saborizantes, el azúcar, el azúcar sí que es un golpe terrible, terrible, terrible para los huesos. Ese es el ladrón del calcio, ¿no? El azúcar arrasa con las vitaminas, arrasa con todo. Yo digo que el veneno de verdad para el organismo es esa azúcar tratada, no el azúcar de la fruta. Sí. Yo en eso sí le refuto a toda la gente que ha salido ahora con el cuento que el dulce de la fruta es malo. ¿Cómo se le ocurre eso? No. Si ya cogen la fruta y la llenan de azúcar, ya es diferente. Claro. Pero el dulce de la fruta como tal, no. Porque uno sabe que la fruta, ese dulce de la fruta va con vitaminas, va con todos los elementos que te posee la fruta, y que el organismo absorbe. El organismo cuando entra a eso, lo asimila fácilmente, lo asimila y de verdad comienza a distribuir todos los elementos que contiene y entra a favorecernos de una osteosclerosis. Es que la gente piensa que el azúcar de la fruta, que es igual que el azúcar tratada, no. De pronto el dulce puede ser, pero el comportamiento de esa azúcar, de la fructuosa que va en la fruta, en nuestro cuerpo es muy diferente al comportamiento del azúcar tratada cuando entra al cuerpo. Que son dos cosas muy diferentes. Tienes toda la razón. Y eso sí, de eso estoy muy segura. Así digan que no, que el azúcar, no señor, es diferente, es diferente y es diferente. El dulce puede, al tomarlo, se siente el dulce, pero el comportamiento es diferente. ¿Por qué? Porque el uno trae químico y el otro es totalmente natural. Y el cuerpo asimila lo natural con mucha facilidad. Y de verdad que cuando consumimos un azúcar que es tratada, nuestros huesos se vuelven débiles. Sí, es que estoy leyendo el informe que nosotros compartíamos y me gustó mucho la frase, aquella frase que completaste y la voy a leer textualmente que tú me decías esta mañana, me decías Juan Carlos, mira, los huesos pierden densidad y alteran algo que se llama la microarquitectura, haciendo que se vuelvan frágiles, que se vuelvan porosos y que se vuelvan vulnerables a las fracturas. Y tú decías esta mañana que el paso de los años, que una alimentación de mala calidad, hábitos poco saludables, que aumentan las probabilidades de poder sufrir las fracturas y estas enfermedades que terminan convirtiéndose en enfermedades que son dolorosas. Por ejemplo, la osteoporosis, la osteopenia, este tipo de alteraciones. Claro, eso sí es verdad. Pero entonces, una de las cosas sí que tenemos, cuando los años van pasando, pues lógico que todas nuestras células, todos nuestros órganos se van desgastando y se han desgastado a través de la vida. Eso es algo natural y uno tiene que aceptarlo. Eso es lo que uno llama envejecimiento. Ese desgaste. Pero si nosotros acostumbramos a darle lo mejor siempre a nuestro cuerpo, hay desgaste, pero no acelerado. Claro. El desgaste dentro de lo normal, conservando siempre la calidad de vida, conservando siempre la calidad en la asimilación de los elementos y de verdad ayudándonos a que los años pasen, pero sin que nosotros nos sentamos enfermos. Claro, y déjame contar algo que tú decías esta mañana, que nos hacías un recuento que me parece importante transmitírselo a nuestros oyentes. Y tú decías, mira, mucha gente no sabe que los huesos están formados esencialmente por calcio, por magnesio, por fósforo y proteínas en forma de colágeno. Además, para que haya una correcta fijación del calcio en los huesos, necesitamos la vitamina K, necesitamos la vitamina D. Y no en mano, es que tú nos has hablado a lo largo de 44 años del calcio, del fósforo y de la vitamina D, del VitaJ-E y del Nutri-J-E, que ayudan a hacer esa fijación y, digamos, como a conservar ese ahorro de calcio y de vitamina D para el tejido óseo y el tejido dental, porque los dientes se van desgastando también y se vuelven frágiles. También se vuelven frágiles, claro. Por eso es que nosotros, por eso es que en este programa vamos a explicar un poquito de cómo nosotros podemos, con la combinación de los alimentos, alejar ese riesgo de la osteosforosis, que es algo que yo creo que a todo ser humano nos preocupa a través que pasa el tiempo. Por eso siempre estamos hablando, la gente dice, no, es que yo tomo calcio. No solamente el calcio, Juan Carlos, no solamente el calcio. Uno sí sabe que, a ciencia cierta, el calcio es un mineral muy importante para la salud, si no es el único, pero la salud de los huesos. Pero también es necesario que nosotros sepamos que el fósforo también es necesario en nosotros, junto con la vitamina D, para la asimilación, para los mismos huesos, porque la vitamina D es maravillosa para la parte ósea. Claro. Y es supremamente necesaria. Pero es importante que también nosotros sepamos que los otros elementos que nosotros, que van dentro de los alimentos que consumimos durante el día, el organismo tiene que tratar de asimilarlos correctamente. Por eso siempre hablamos del calcio, fósforo, vitamina D, porque que lo tome uno a las 10 de la mañana, porque eso obliga al organismo a que haya una asimilación correcta. ¿Y por qué a las 10? ¿O por qué cuando salimos a caminar? El sol ayuda a fijar, ¿no? Sí, a la absorción. Sí, el sol ayuda a absorber. Pero también es necesario que nosotros sepamos que uno desayuna a las 7 de la mañana, 8, se está comiendo el crudo, y va lleno de vitaminas, de fibras, o va lleno de sales minerales. Si tomamos el calcio, salimos a caminar, pues el cuerpo lo asimila mucho mejor. Es algo necesario. Pero también es necesario que nosotros sepamos que lo que consumimos, por ejemplo, si consumimos una ensalada, allí encontramos sales minerales, encontramos fósforo, encontramos fibra, que el organismo también lo pueda asimilar. A las 10 de la mañana, si lo tomamos a las 10 o a las 9, ya hemos consumido lo otro, el cuerpo está en proceso, llega el calcio, fósforo y vitamina D, pues se hace, no se va a perder nada, se absorbe, de inmediato nuestro organismo lo asimila, y sigue el proceso, y va a haber un tiempo prudencial para cuando sea la hora del almuerzo. Entonces, está el organismo en todo el punto de asimilación, y ahí es lo correcto. Por eso siempre hablamos, cuando salgamos a caminar, pero en la mañana se toma el calcio, y se toma el calcio, fósforo y vitamina D. Muy bien, para las personas que quieren protegerse, que quieren evitar una osteoporosis, una osteopenia, una fractura, los invito para que marquen y pidan el calcio, fósforo, vitamina D, el canfos, E, J, E, que pidan nuestro Vita J, E, Nuestro Nutri J, E, en el 2, 49, 54, 0, 6. En el 5, 48, 83, 39. Pueden marcar el celular 301, 410, 7603. Nos pueden visitar en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Yo quiero que hablemos un poquito de ese... Son siete puntos que tú tienes, nos están escribiendo ahora, preguntándonos por el calcio, ya ves, sigo informando. Ese punto que tú decías, el primer punto decías que el fósforo de los lácteos, o sea, de la leche convencional, daña los huesos. Hablemos un poquito de ese tema. Bueno, es importante que nosotros cerramos porque la gente cree, y eso es algo que nuestros padres también, y de pronto uno también falló, que cree que darle la leche al niño ya se cumplía todo, la leche de vaca. Sí, sí. ¿Verdad? Los padres creían, ya ellos están tomando la leche, ahí va el calcio, ahí va el fósforo. Y la verdad que es muy importante que nosotros sepamos que aquello que sus derivados como el queso, como la leche, como eso, no es que el cuerpo lo asimile, el cuerpo no lo asimila. Y a su vez tampoco no es que aporte una muy buena cantidad de fósforo, y que podamos nosotros decir que ahí se cumple el aporte que se le debe dar de calcio o fósforo a un niño. Eso es, primero, porque no hay una asimilación buena de ese calcio ni de ese fósforo. Además es que, además, perdón, te interrumpo, tú dices algo muy importante y decías que básicamente, digamos que ciertas comidas que se consumen a diario, tienen la particularidad también de alejar el calcio. Por ejemplo, como las carnes, como ciertos refrescos, ciertos alimentos procesados, son como ladrones de calcio y van robándose y van debilitando el tejido óseo. Pues sí, uno sabe que cada gramo de carne hace un desgaste fuerte de sales biliares más o menos de 1.500 centímetros cúbicos, pero también sabe que lo que lleva azúcar también arrastra con calcio, arrastra con el fósforo. Y a su vez también si lleva ya otros químicos, pues peor. El desarrollo en el fondo va a ser una osteosporosis, pero es necesario que nosotros tomemos conciencia de que la cantidad de calcio o fósforo que podamos nosotros encontrar en la leche de vaca no es lo que a nosotros nos va a servir porque no hay una asimilación correcta. Segundo, si nosotros estamos dándole carne a nuestro cuerpo constantemente, el desgaste de sales biliares es fuerte y la capacidad de asimilar los otros elementos también se hace mínima. O sea que lo único que se somete al cuerpo es a una tarea innecesaria. Pero aquí hay un capítulo que quiero aclarar antes de que tú nos hables de que hay vegetales que aportan calcio y nutrientes que lo fijan. Quiero que antes de hablar de ese tema, que nos ayudes a entender cómo los riñones ayudan a eliminar esos oxabatos de calcio, esas piedras, ese calcio que ya no sirve, ese calcio que de pronto es químico. Cómo, por ejemplo, los 7T ayudan a que los riñones trabajen de la mejor manera para eliminar esas sustancias tóxicas. Pues mire, es que una de las cosas que nosotros siempre también en los programas decimos que el riñón son órganos, los riñones son órganos muy fuertes y que difícilmente se daña. Y si el riñón se daña es porque nosotros no le proporcionamos el agua suficiente, el agua con elementos. Si hay algo cierto es que son unos filtros maravillosos y que también por medio de ellos nosotros botamos muchas toxinas y lo tenemos que hacer consumiendo suficiente agua, con su, con su, suficiente agua con elementos. Aquí tenemos la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que nos va a ayudar, uno, para la circulación, para el sistema nervioso, para los riñones, para la digestión, para depurar, para nivelar y para activar. Entonces, es muy importante que los riñones nosotros les ayudemos consumiendo suficiente agua, pero con elementos, aquí hablamos de los 7T que son una maravilla y que nosotros si lo hacemos, el cuerpo, los riñones ayudan a liberarse de todas esas toxinas por medio del drenaje que nosotros le hacemos consumiendo suficiente agua con elementos. Eso es importantísimo. Los fermentos también juegan un papel importante. En este caso sería el fermento de fresa, el fermento de mora, el fermento de piña y el fermento de manzana. Le ayudamos a la circulación, ayudamos a arrastrar con la piña y ayudamos a los riñones para quien está evacuada. Perfecto. Quiero invitarlos para que marquen nuestros teléfonos el 249-5406, el 548-8339. Creo que nos vamos a quedar cortos en el programa y mañana sería bueno tener una segunda parte de este programa que me parece interesante porque nos quedan muchas dudas todavía por resolver. ¿Te parece? Sí, me parece muy importante. Muy bien. Y puedes marcar el 301 también, 410-7603. Creo que nos quedan tres minutos y medio. Me gustaría que habláramos un poquito de ese punto que tú decías, que yo te interrumpí y me disculpas, que hay vegetales que aportan calcio y nutrientes que ayudan a fijar en el tejido óseo para hacerlo más fuerte y resistente. Claro, mire, Juan Carlos, todas las verduras, todas las verduras tienen calcio, tienen diferentes clases de sales. Bueno, entonces todas esas verduras, todo lo que nosotros consumamos de hojas que son verdes, de verdad lo que son las semillas, nos ayuda muchísimo por su gran contenido de sales minerales y dentro de ellos también el calcio, el fósforo, nos ayuda muchísimo para limpiar la sangre y también nos aportan calcio, nos aportan nutrientes y nos ayudan a fijarlo. También hay otros alimentos como las legumbres, el frijol, la arveja, la lenteja, el garbanzo, la soya. Aquel día me preguntaba una señora que cómo hacía si yo quitaba la carne que entonces para la proteína, le dije, pues consuma proteína vegetal. Y me dijo, pero ¿a dónde la encuentra? Le dije, usted la encuentra en cualquier parte, como es el frijol, la arveja, la lenteja, el garbanzo, la soya. Ya dijo, eso son proteínas vegetales, le dije, claro. Claro. Entonces dijo, ah, pues entonces queda fácil reemplazarlo. Claro. Y de verdad que nos ayuda muchísimo a la fijación de calcio y también a los otros elementos que nosotros necesitamos. Es muy importante, es muy importante que consumamos nosotros los elementos básicos por medio de una alimentación bien combinada, bien mezclada. Muy bien, el diente de león no lo podemos dejar pasar porque ayuda también a la eliminación de esos agentes tóxicos y ayuda a que el calcio se pueda fijar. Mañana me gustaría que nos hablaras un poquito de cómo la sal reduce la absorción del calcio para las personas que le dan gusto a ese paladar y para que dicen, no, es que yo no puedo comer sin sal porque es que esto no me sabe a nada. Entonces, para que mañana nos hagas el favor y nos expliques cómo la sal tiene la particularidad o la dañina particularidad de reducir la absorción del calcio. ¿Te parece? Sí, me parece muy importante y muy necesario. Muy bien, hoy es primero de febrero, se nos acaba el tiempo, los invitamos para que mañana miércoles nos acompañen, dos de febrero y seguimos hablando de este tema. Todos en cualquier momento podemos sufrir una fractura. Recuerden nuestros teléfonos, el 249-5406, 548-8339, estamos en la calle 63D, 2225-2221, y marquen este celular ahora mismo, el 317-670-7680. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. El tiempo pasa rápido, ¿verdad? Que es muy rico estar con todos ustedes y estos temas que ustedes también nos piden que nosotros realicemos, me parecen también muy importantes, muy necesarios y de verdad muy útiles para todo lo que concierne salud. Los queremos mucho. En línea directa con Juan Juli.